Percal Percal Camino de percal Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final Olvidaste el percal La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirados Y han quedado comardados Tu cuerpo ha limitado La juventud se fue Y yo ya no espero más Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han vivido Y el vestido de percal Llorar ¿Por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivid? ¿Acaso no aprendiste a amar? A sufrir, a esperar Y también a callar Percal Son cosas del percal Saber que estás sufriendo Saber que sufrirás más Y saber que al final Olvidaste el percal La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirados Y han quedado comardados Tu percal y mi pasado La juventud se fue Y yo ya no espero más Mejor dejar perdidos Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han vivido Y el vestido de percal ¡Suscríbete!